Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. Gracias por acompañarnos esta noche. Se desarrolló en el Honorable Consejo Deliberante un taller de prevención del consumo problemático de sustancias en el ámbito laboral. El objetivo primordial fue sensibilizar y concientizar a los distintos actores sociales sobre el consumo problemático de sustancias psicoactivas en general y en el ámbito laboral en particular. Quería contarles lo que vamos a hacer en esta mañana y lo que no vamos a hacer en esta mañana. Les voy a empezar a decir lo que no vamos a hacer en esta mañana. Esto no va a ser un discurso, esto no va a ser una charla sobre lo que hace o deja de hacer las sustancias. Si ustedes vinieron acá pensando que yo les voy a decir, marihuana dos puntos hace tal cosa, el alcohol dos puntos hace tal cosa, el tabaco dos puntos hace tal cosa. No les voy a decir que se vaya, no sé a cosa que se vaya, pero les digo que no es la idea. La idea, y ahora sí pensando un poquito en lo que vamos a hacer en esta mañana, es el hecho de que podamos conversar sobre un tema complejo. El tema complejo es el de consumo de sustancias. Y es un tema que por lo general, y seguramente ustedes van a coincidir conmigo, es un tema que se mantiene abajo de la mesa. Se mantiene en silencio. Se mantiene en un área donde creemos que puede pasar desapercibido en la medida de lo posible. Y lo que quiero proponerles en esta mañana es que entre todos podamos charlar sobre este tema, y tratar de llegar a conclusiones entre todos. Es la primera... a ver, ya estuve en Maipú hace un par de meses, pero yo no soy de Maipú, de manera que ustedes son los que conocen Maipú. Sería una falta de respeto de mi parte de venir a hablar sobre Maipú. De manera que lo que quiero es que poder ayudarlos a poder pensar juntos algún tipo de abordaje. ¿Por qué en el ámbito del trabajo? Y yo les digo, ¿por qué no? El trabajo es un ámbito más de la sociedad. Es un ámbito fundamental para el individuo. Después, si me acuerdo, les voy a contar un poquito sobre la terminología del trabajo. Es muy interesante pensar en esto. Y por qué no, el ámbito del trabajo es tan importante, que es muy bueno, el hecho de poder conversar sobre este tema, tan complejo, aún en los ámbitos del trabajo. Es un fenómeno interesante el que se da en este tiempo, es que cada vez más organizaciones laborales están solicitando abordar este tema. Podría haber muchas lecturas del porqué. Hace un ratito hablábamos con Guillermo. Pero a ver si, como para arranque, ahora yo les voy a pedir que lleguen una estadística. Después les explico una encuesta. Pero a ver si podemos arrancar por este lugar. Muy bueno que haya mate. Acá estoy yo también. No se olviden de ver que está acá, que se le va a secar el pico en cualquier momento. Guillermo, gracias. Cuando ustedes completen la encuesta, ahora, ustedes van a ver que una de las preguntas... No se mueve la gran quemada. Una de las preguntas que ustedes van a tener que responder es si vos considerás que donde trabajás hay algunas problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias. Esta pregunta, sin duda, creo que es la más complicada de todas, de responder. Ahora, esta misma pregunta la venimos haciendo hasta hace 8 años atrás, hasta esta parte. Las otras han variado. Pero esta no. Hace 8 años atrás, el 6% de los trabajadores... Esto se borra, ¿no? A ver si después les queda por la eternidad. El 6%, mirá, no hay un todo. El 6% de los trabajadores... Admitía que donde se trabajaba había algún problema relacionado con el consumo de sustancias. Hoy, nosotros tenemos hechas más o menos este año 2.000 encuestas, relevadas 2.000 encuestas. Hoy, y siempre digo lo mismo, haciendo la expresión, el 50% de los trabajadores dice que donde se trabaja hay algún problema relacionado con el consumo de sustancias. Hago una aclaración. Esto no quiere decir que el 50% de los que trabajan consumen. Nada que ver. Estoy diciendo que el 50% de los trabajadores admite que donde se trabaja hay algún problema relacionado con el consumo de sustancias. Yo no soy sociólogo. Ahora, si un sociólogo agarraría estos números, sin duda llegaría a un acuerdo que se necesita mucho más que 8 años para que una variable pase del 6 al 50%. Posiblemente salgo algunas variables económicas que podrían ser la inflación o el aumento del dólar o cosas por el estilo. Que ahí se dispara por ahí muy rápido la inflación. Pero el resto de las variables necesitaría mucho más que 8 años para cambiar tan drásticamente del 6 al 50%. Yo les dije que esto iba a ser una charla. Y si sigo hablando yo solo, no va a ser una charla. Entonces necesito que empiecen a hablar los problemas. Y si no hablan, nos vamos a dividir en grupos y van a hablar en vueltas. Así que, ¿por qué consideran ustedes que se produce este fenómeno de variar del 6 al 50% en relativamente poco tiempo? ¡Gracias! 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 Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú. Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. La peleta cubierta del partido de Maipú sigue proponiendo nueve programas de natación para los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo y de la zona. Desde su inauguración hasta el presente, se mantiene un buen número de inscriptos que disfrutan de los beneficios de la natación. Nosotros inauguramos la peleta, el natatorio cubierto, un 15 de diciembre del 2013. Las clases comenzaron el 6 de enero del 2014. Bueno, ahora el 6 de enero del 2015 vamos a cumplir un año de trabajo de actividades. Así que, bueno, estamos muy contentos. Ha sido un año de muchas actividades. Hoy tenemos nueve programas que están funcionando en este natatorio. Habíamos comenzado con cinco o seis. Y, bueno, es lindo terminar este 2014 con todos los programas que tuvimos proyectados para este año. Estamos viendo si el próximo año vamos a colocar más programas o más actividades, bueno, dependiendo de la necesidad de la comunidad. Bueno, visto una de las últimas disciplinas que incorporamos fue el Aquamen. Es decir, nosotros tenemos actividades como Aquagin, que son actividades de gimnasia en el agua. Y, bueno, vimos que por ahí el masculino, el hombre masculino, no iba a clase porque quería su espacio. Y, además, las actividades por ahí que se presentan entre el hombre y la mujer tendrían que ser, tienen una intensidad diferente o de acuerdo al estado físico que tiene cada uno. Entonces decidimos abrir esta actividad que es el Aquamen y que tuvo mucha aceptación entre nuestra comunidad. Hoy tenemos un total de 315 personas que, si bien hay más anotadas, entre 350, 360 personas, son 315 personas que no faltan y que concurren semanalmente al natatorio cubierto. Desde el punto de vista deportivo, incorporar una actividad en la pileta sirve como complementación. Porque el objetivo es que si vos tenés un buen nivel de competencia, lo importante es que también tengas lo que es la complementación física para poder afrontar un año de competencia. Con respecto a la salud y aquellas personas que tienen por ahí alguna lesión en cuanto a la rehabilitación y a la natación terapéutica, es fantástica porque ayuda a que el proceso de rehabilitación sea más rápido. Mira, y viendo para Maipú, en el sentido de tener su propia pileta climatizada, es fantástico porque ahora también se está tratando de ver a ver si se puede hacer algún convenio con Dirección General de Escuelas para tratar de que alguno de las secundarias tengan orientación hacia la educación física y puedan utilizar el predio. También está el objetivo de que hoy teniendo el natatorio cubierto, hay gente que por ahí tenía que hacer rehabilitación en otras ciudades. Bueno, hoy lo puede hacer acá a Maipú. Tenemos más llegada con Santo Domingo y las armas que también vienen a hacer actividades acá en Maipú, también la mayoría trasladado por el municipio. Y bueno, el objetivo es que si tenemos esta pileta que es presencia de progreso y la podamos utilizar, va a ser muy bueno para la comunidad. No, fantástico con los profesores hoy. Por suerte tengo muchos de ellos que, si bien nosotros damos solamente actividades de verano, este año podemos ver que se están preparando, se están perfeccionando y están estudiando, hay muchos que están estudiando en Mar del Plata, carreras más cercanas a lo que es la natación, a lo que es la natación terapéutica. Y bueno, eso nos va a servir para que suban el nivel de profesores que tenemos acá en la comunidad. Más todavía en esta actividad. Bueno, nosotros vamos a cerrar el 17 de enero al 17 de febrero, va a ser un mes, vamos a cerrar para pintar lo que es el espejo de agua. Porque ya va a ser prácticamente entre 9 y 10 meses que no se vacía la pileta. Bueno, y el objetivo, si bien podríamos continuar con la pileta llena, para un proceso de pintarla y que quede bien prolija el espejo de agua, lo vamos a hacer, además vamos a aprovechar ese momento para dar las vacaciones a nuestros docentes de natación que ya estuvieron trabajando un año, por supuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Policía Comunal del Partido de Maipú. 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 Que te traicionaste, que te animaste, que transgrediste, que te lanzaste, que tuviste un sueño, que creíste, que te arrepentiste, que retornaste, que te afirmaste, que te cuestionaste, que soltaste lo propio y te abriste a la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste? Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro, he de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar, ni siquiera me tocó el alma, pues mi cambio ya no es nada, he de funcionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya no estoy queriendo, ya no estoy volviendo canción, barro te ves. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi cielo es un lamento, mi cerebro esconde, ya el final del historial, el comienzo que tal vez te emprenderá. Si quiero, me tocó el alma, pues mi cambio ya no es nada. Y es que ya no es nada. Me he de funcionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Marro tal vez Y es que esta es mi corteza Donde el hacha limpiará Donde el hacha limpiará Ya me estoy volviendo canción Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Youtube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video